Nosotros hemos empezado, digamos, hace ya largo tiempo, porque esto tiene su trámite administrativo, la burocracia que ya la conocemos de la administración pública, hemos empezado con un trámite de 24 compañeros del Ministerio de Obras Públicas, los cuales son técnicos, maestros mayores de obra, que están a cargo de obras y de un montón de tareas dentro de lo que es el Ministerio, y contaban con la categoría 11. Nosotros empezamos esta tarea de una recategorización en reconocimiento, primero del título y después de la función, y bueno, gracias a Dios y al trabajo que llevamos adelante, se ha concretado hace muy poquito el gobernador afirmado el decreto para estos compañeros y van a poder usufructuar y ser reconocidos con la categoría 20. Para nosotros un gran paso y bueno, ahora nos queda seguir trabajando con los otros sectores para ver las compañeras y compañeros que estén en la misma situación para iniciar los trámites administrativos y llegar al mismo fin. Claro, nos imaginamos que los trabajadores de otras áreas, al ver este logro, también quieren tenerlo ellos. Sí, lógicamente, son reivindicaciones que nosotros vamos detectando. Nuestra administración pública en lo que es materia legislativa está tan desfasada, tan atrasada, tan vieja, que por ahí nosotros instamos a los legisladores que se dediquen a mejorar lo que es nuestro estatuto de empleado público, a implementar el convenio colectivo de trabajo para que estas cuestiones que tenemos que ir subsanando mediante trámites que por ahí demandan tanto tiempo no nos suceda más, que podamos hacerlo paulatinamente y que tengamos un trabajo permanente. Pero ahora hay que continuar todos los sectores ahí en las mismas situaciones o situaciones parecidas que vamos a tener que tratar y seguir tramitando para poder llegar a un fin bueno para la gente. Claudia, cambiando de tema, bueno, ya hace rato se viene, han hecho la presentación de un pedido de bono de fin de año, tanto aquí para los empleados estatales, también hacerlo extensivo a los municipios. ¿Cómo viene ese tema? Mira, nosotros con respecto al bono de la provincia, nosotros hemos mandado el petitorio ya hace tiempo al gobernador para que sea algo más o menos parecido a lo que mandó la Nación, que lo cerraron en paritarias. Ellos lo pudieron hacer de esa forma, nosotros no, ya teníamos cerrado el acuerdo, pero el pedido está, la gente siempre quiere un alivio para diciembre, esto habíamos pedido nosotros una base de 30.000. No hemos tenido un acercamiento con el gobernador para hablar de esto, esperamos las próximas semanas ver si podemos charlar con él, a ver si hay alguna intención, si hay alguna posibilidad. Es lo que la gente quiere y es lo que la gente necesita. Así que bueno, seguiremos buscando esta puertita para ver qué se dé. Hace varios años que no tenemos un bono en Catamarca y sería importante para aliviar la situación que tenemos la gente, los trabajadores estatales, dar este bono.